Pero después del mensaje del Ejecutivo, después de ver, escuchar a los colectivos y demás, yo estoy seguro que antes de que termine esta legislatura, esto se va a romper. Los colectivos han reclamado que desde 2001 años anteriores siguen este tema del aborto y no se han... No, es un respeto total para ellas, yo lo digo, yo soy un diputado más, yo he manifestado en este marzo mi posición personal, personal, no de mi bancada, ni de mi partido, personal. Yo las entiendo, yo solamente hago votos que haga una gran conciencia de todos los legisladores. Y vuelvo a repetir, como represento un partido, dignamente no quiero estropear, no quiero politizar el tema, yo creo que es un tema que no debe tener banderas políticas, así como la violencia ácida, que no debe tener protagonismo ni camisetas. Seguro estoy que pronto, pronto habrá un gran consenso.